Hola amigos, sean bienvenidos a un video mas, esta es la tercera parte del anterior ride donde me robaron la moto La verdad salio muy mal el audio, no se escucha el juego, no se escuchan mis compañeros, a veces solo me escucho yo Pero espero que les guste el video, los veo en la siguiente y una disculpa enorme bros ¿Le quieres ridear al cabrón, al pobre cabrón de aquí? Ah cabrón, ¿dónde está el wey? Uy, abrió ¡Vierga! Le vamos a ridear con el vato adentro ¡Ah, mi moto! ¡Vierga! Está loco el Luis No Réviveme wey Fuck Ahí están, ahí están, ahí están Va a salir armado, ¿eh? Va a salir armado Oh, que me da Hippie ¿Qué te crees, chaval? Me da igual tu torreta, güey Sal, sal, sal Que voy a venir Y no iba a venir con arma larga, güey Ay, lag Lag, lag, lag Oh, qué cabrón Quítate, quítate, Luis Quítate, Luis Vierda, ya no tengo más balas Tampoco disculpita Tampoco disculpita, fuck Virga, 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 virga Virga, virga Verde y no tengo Balas de esta arma Verde, verde, verde Bala ya no tengo No tengo balas A que se las cierro Verde, verde, verde Me voy con mi moto Hasta un lado mongolo Voy a meter todo lo que sacamos Hasta un lado mongolo A partir de aquí Ya van tres veces que repito esto A partir de aquí bros Ya no se escucha nada Traté de buscar el audio Traté de mejorarlo Pero solo se llega a escuchar mi voz Y si me jode bastante amigos Porque no se disfruta igual un video amigos Así que lo siento mucho Y obviamente bros les tenía que narrar esto Porque pues también perdí el audio También valió madre Y obviamente pues como pueden ver Volvimos nosotros dos Los fuimos a atacar Y estamos súper picados Esperando a lutear algo Decíamos Estos cabrones caen ahorita Mi amigo literalmente Estaba re imputadísimo Porque nos robaron la moto Después de que nos mataron Y obviamente nos quedamos ahí Como vil ratos Esperar A que vinieran A que salieran de su casa Ya ahí este Mi amigo campeando la puerta Y yo esta Era obvio Que los vatos nos iban a ¿Cómo se dice? A reparar la casa Porque Pues si Es más loot para ellos Y llegan a matarnos Y obviamente Lo tenían que hacer No iban a esperar A que vinieran más Como nosotros dos Igual de pesados A venir a atacarlos Y como fue de esperarse Nos cerraron la puerta Ellos querían matarnos Si o si Nosotros igual En ese momento Que abrieron la puerta Fueron los balazos Obviamente Me tocaron todos Igual Dije Fuck Yo ya no traigo balas Van a reventar a mi amigo Y como tenían Un chingamadral de camas Obviamente Pues empezaron a salir De todos perros lados ¿No? Mi amigo se desesperó Los atacó Lo tumbaron Y obviamente Perdimos las cosas Amigos Espero que les haya gustado Y vean La siguiente parte Bros